Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz reconoce poco margen de error con Toluca para la apertura 2023. En el inicio de la apertura 2023, el técnico Ignacio Ambriz reconoció que no existe un ultimátum de parte de la directiva del Toluca para lograr el título, pero dijo que tras dos años en el cargo es momento de entregar mejores resultados en la Liga MX con los Escarlatas. Al final los entrenadores dependemos mucho de los resultados, de la exigencia que hay. Es el cuarto torneo, al frente del Toluca, donde las expectativas crecen, el margen de error se borra, ¿por qué? Porque en mi manera de ver el fútbol, en dos años tienes que entregar buenos resultados. Me hubiera gustado llegar con el título, pero hay veces que no toca. El equipo se ha ido renovando, se ha hecho más joven. Si tenemos la misma ilusión, la misma hambre, los ultimátum pues yo creo que. Alguna vez conté la anécdota de que Capello es campeón con el Real Madrid y le dan las gracias, entonces los demás estaremos muy vulnerables. Además, comentó que rejuveneció la plantilla. Por otro lado, Ambriz habló del trabajo que hicieron en pretemporada para disminuir el promedio de edad de la plantilla de los Diablos, lo cual incluyó también perder a dos de los futbolistas más importantes como eran los delanteros Camilo Zambezzo y Carlos González. Se van jugadores muy importantes para el club y de mucha experiencia. Hoy si ves al equipo es más joven. Yo le quería dar un cambio a través de la dinámica, que la vamos a ir logrando poco a poco. Los objetivos no cambian, lo hemos hablado, es meternos entre los primeros cuatro lugares, pelear otra vez por estar en una liguilla, prepararnos mucho mejor. En cada uno de nosotros sigue existiendo el compromiso. Los objetivos siguen siendo los mismos, meternos entre los cuatro primeros, mejorar lo que tengamos y esperar a que Marce se recupere. El lunes ya estará entrenando con nosotros y los otros dos refuerzos que estamos esperando. Por otro lado, hablo del gol anulado a Toluca. Ambriz explicó que el gol anulado a los Diablos Rojos ante Necaxa se debió a que los Escarlatas no podían jugar rápido la pelota porque se tenían que esperar a que el árbitro Iván Antonio López terminara de apuntar el nombre del jugador amonestado en la falta que originó la jugada. Me la cambiaron, hablé con el cuarto árbitro y me dijo que estaba apuntando. Entonces me dijo que cuando hay una amonestación no puedes jugar rápido. Ese es el motivo de que se anuló el gol. Hablé con el cuarto árbitro y me lo explicó bien. Finalmente, Michael Estrada, ex de Toluca, es nuevo jugador del CSKA Sofía de Bulgaria. CSKA Sofía ha confirmado la contratación de Michael Estrada, es jugador de Cruz Azul en el pasado clausura 2023. El delantero ecuatoriano jugará en el club europeo a préstamo por un año, lo que marca su primera incursión en el fútbol europeo. Con tan solo 27 años, Estrada ya cuenta con una destacada trayectoria. Antes de su paso por Toluca y Cruz Azul en México, también ha dejado su huella ecuatoriano como Macará, Independiente del Valle y el Nacional. Ahora, ansioso por enfrentar nuevos desafíos, el atacante se embarca en una aventura en el viejo continente. Actualmente, Michael Estrada se encuentra en Austria, donde el CSKA Sofía está llevando a cabo su pretemporada. El delantero podría tener la oportunidad de debutar en el amistoso del próximo martes 4 de julio, en el que el equipo se enfrentará al Karabaj, actual, campeón de Azerbaiyán. Este partido amistoso servirá como una prueba para Estrada, quien buscará adaptarse rápidamente al estilo de juego y demostrar su valía en su nuevo club. A pesar de haber representado a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, Michael Estrada no logró encontrar su mejor forma durante su estancia en Cruz Azul. Su desempeño en el equipo mexicano dejó mucho que desear, lo que resultó en su salida por la puerta trasera de la Noria. Sin embargo, ahora tiene la oportunidad de reivindicarse en Bulgaria y mostrar su verdadero potencial como goleador.